...de la página 34 Acá, el nuevo es hiperestático Tenemos 2, 2, 1 400 N por metro Sobre metro significa Al momento de torsor distribuido 200 N por metro Y 400 N por metro Entonces, acá tiene que haber un momento torsor D Y en el otro lado, un momento torsor y acá Podría decirle que torsión en A Torsión en T Es igual 400 por 2, 800 Menos Lo sumamos Más 200 Menos 400 por 2 Menos 400 por 0 800, 1200, 1000 Luego La estructura fue suave siperestática Eliminamos El empotramiento En T Reemplazamos por torsión T En T Y trabajamos. Tendríamos torsión en T por la longitud total de 5 metros sobre G y torsor, menos 400, por 4 sobre G y torsor, más 200, por 2 sobre G y torsor, menos, ahora si integramos, de 0 a 2, 400X, sobre P y torsor, igual a 0. Efectuando cálculos, vamos a obtener que torsión en T, en este caso, va a ser igual, 400X. Reemplazamos en A, de 600X. Graficamos el diagrama de momento torsor. Y vamos a tener 400X. Luego 200X. Y bajamos hasta 600X. Además de eso, nos piden de terminar el ángulo del giro en C. ángulo de gil en torción en C trabajo con este C D B y A fíjense, es más rápido trabajar de D a C así que no de D y C tendríamos un buen diagrama lineal 400 por 1 sobre G que es el canal 8 por 10 a la cuarta por 10 a la sexta y el intorsor vemos que es una relación de 1, 5, lado mayor sobre lado menor entonces tenemos que interpolar lo vamos al proceso de interpolación y vamos a obtener que es igual a 0, 196 que multiplica lado mayor que es 12 centímetros con lado menor que es 8 elevado al cubo 10 a la menos 8 en metros explicando cálculos obtenemos 4,15 por 10 a la menos 4 o lo que es lo mismo en grados de 0,024 grados ahí concluir este problema no 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 no